Música Vamos a irme a la carreta que viene el hombre con el mantejo Papi ponte ahí, dale Ay mi madre María Rosa, tira una para que después no la pasen Mamá, cuarenta, dos, tres, 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 tres Happy birthday to you 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 ¡Sopla! Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús Gracias, muchas gracias Señor